Me gustaría llamar la atención sobre los procesos, bueno, se los leo y después algunas conclusiones sobre esto que veo en este testimonio. En un cierto momento empezó a ser lo que a mí me parecieron comentarios inapropiados. Pensé que quería hacerse a mi amigo o que estaba tonteando sin más. Le dije que nuestra relación era trabajo y traté de llevarlo de la manera más suave posible. Pero empecé a sentir los mensajes y comentarios como ataques, ya que aunque lo pedía, la historia no terminaba. Me enviaba varios mensajes en el mismo día. En las reuniones que teníamos con otras personas me lanzaba miradas que me parecían inapropiadas. Y se posicionan posturas que igualmente me parecían inapropiadas. No puedo decir que tuviera una actitud amenazante. Inapropiada es la palabra que mejor define su actitud. Dice esta víctima que sufrió esta situación durante un año antes de poder comentarlo a otras personas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la situación de acoso en sí mismo es un recorrido, no es una situación puntual. Y por tanto, ese recorrido ya ha tenido formas de vivirse. Podríamos empezar preguntándonos en este testimonio que les he leído, ¿qué es lo inapropiado? ¿Qué es lo que ella sentía como inapropiado? Porque ella decía, bueno, ya cuando me hacía mensajes o me mandaba frases más hirientes, más humillantes, ya lo podía yo ver. Pero, ¿cómo transmito a la comisión lo que es una mirada inapropiada? Y cuando yo he entrevistado, he tratado víctima, lo que suele tenerle más miedo a judicializar desde luego, pero también a la propia comisión, decir, hay muchas cosas que son esas sensaciones de miradas. ¿Cómo transmito yo? Es que me mira de una manera que me hace sentir miedo. Porque algunas que lo han dicho, la respuesta que han tenido es, pues no tengas miedo, ya. No sigo la entrevista con esto porque no está entendiendo que hay conductas, que claro, si yo tengo un WhatsApp, si yo tengo un mensaje, si yo tengo algo que me pueda permitir probar, pues lo voy a probar. Y si son estas miradas, si son estas cosas confusas, que insisto, muchas de estas cosas, de estas situaciones, son las que se van a vivir hoy en las empresas. Todos los casos de ONGs que yo me he encontrado, sobre todo atendiendo víctimas, es esto. Son situaciones que estábamos él y yo, porque además siempre vamos a estar él y yo, porque somos dos. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo veo esta situación? Porque además una pauta del acosador no suele ser que todos los días, todos los días me está acosando. Suele ser que hay una situación que a mí me resulta incómoda, yo lo freno y los siguientes dos meses es majísimo. Entonces ya digo, ya, fui yo. No fue él, fui yo. Entonces ya me olvido, bajo defensa, si vuelve otra vez la situación y de nuevo empieza a activarse esta sensación de en qué me estoy equivocando yo. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué provoqué? ¿Cómo me...? ¿Qué hice ahora, no? Porque las víctimas regularmente van preguntándose eso, ¿no? ¿Qué hice ahora? ¿Cómo me moví? ¿Qué le dije? ¿No? Porque ya habíamos estado un periodo muy, muy tranquila. Entonces no tengo posibilidad de mostrar y eso es lo que hace que las víctimas muchas veces no puedan mostrar, demostrar qué es lo inapropiado.